Para realizar una transición, deberemos seleccionar la ventana Efects y aquí encontraremos los efectos y transiciones de audio, así como los efectos y transiciones de video. Para realizar la transición, seleccionamos la carpeta Video Transitions. Aquí seleccionamos la herramienta Dissolve y en este caso vamos a seleccionar un Cross Dissolve y lo vamos a arrastrar entre los clips que queremos que aparezca dicha transición. BANANA